Descubre los 5 mejores sistemas de asistentes para el hogar, incluyendo el Home Assistant. He adquirido el altavoz Denon Home 350 y estoy impresionado con su calidad de sonido. Con el sistema EOS integrado y la compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Google Assistant y Apple Siri, es muy fácil controlarlo sin necesidad de usar las manos. Además, su diseño en negro se ve elegante y moderno. Me encanta poder llevarlo a cualquier parte gracias a su portabilidad y su conexión Bluetooth. Definitivamente recomendaría este altavoz a cualquier amante de la música que quiera una experiencia de calidad. Recientemente adquirí el altavoz Denon Home 150 y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Su sistema EOS integrado me permite conectarlo a otros dispositivos multirohm, lo que hace que la experiencia de audio sea aún mejor. Además, su control por voz a través de Amazon Alexa, Google Assistant y Apple Siri es muy conveniente. Su diseño compacto lo hace fácil de transportar, y la calidad del sonido es sorprendente. Definitivamente, recomiendo este altavoz portátil Bluetooth para aquellos que buscan un audio de alta calidad. He comprado el interruptor persiana Alexa de Maxcio y estoy encantado. Su instalación fue muy sencilla y rápida, gracias a las instrucciones detalladas. Lo mejor es que puedo controlar mi persiana con la voz a través de Alexa y Google Home. También puedo programar horarios para que se abra y cierre automáticamente con la app. Es muy práctico para simular presencia en casa cuando estoy fuera. Sin duda, recomendaría el interruptor persiana Alexa de Maxcio para quienes buscan un control inteligente y cómodo. Yo he utilizado las alarmas Maxcio y puedo decir que son excelentes. La instalación fue muy sencilla y con la app pude personalizar las alertas según mis necesidades. La alarma es muy ruidosa, lo que sin duda disuadirá a cualquier ladrón potencial, y el hecho de que sea un sistema Wi-Fi le añade un plus de seguridad. Me encanta que sea compatible con Alexa, puedo controlarla con mi voz. Además, el kit es ampliable, lo que significa que puedo añadir más dispositivos según lo necesite. Definitivamente recomiendo las alarmas Axiome para mantener tu hogar seguro. Me encanta tener dispositivos que me ayuden a hacer de mi hogar un lugar más inteligente y funcional, y el Sonoff Mini R24 PCS Interruptor Inteligente Inalámbrico Wi-Fi para casa inteligente es justo lo que buscaba. Con su fácil instalación y compatibilidad con Alexa y Google Home Assistant, este interruptor inteligente me permite controlar la iluminación de mi hogar en cualquier momento y lugar. Además, me encanta que no necesite un controlador uva adicional para su funcionamiento. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que quiera hacer su hogar más inteligente y eficiente energéticamente. ¡Nos vemos en el próximo video!